¿Dónde estás? ¿Oh? ¿Dónde estás? Estoy comiendo risquitos en casa de Iribar ¿Estás en casa de Iribar? Pero tío, deja de ir a fiestas a las que no me invitas Pero tío, que te lo dije, te dice lo de Iribar Tío, no me invitas a ni una fiesta Yo siempre conecto Joder Yo siempre conecto En mi casa como un señor Y tú estás... ¿Se ha visto tu WhatsApp? No, no se ha visto, a lo mejor hay dos frames de mi WhatsApp abierto Oye, que somos tres personas No es una fiesta Tío, tengo que decir que me han dado Un nombre guay para Apocalipso en verano ¿Te lo cuento? El chancletazo No tío, Apocalipo Oh, Apocalipo Con un logo de un Calipo Sí, Apocalipso Versión verano es Apocalipo ¿Qué cerdo tío es? Cuando se está ganando el Calipo como... Odio el Calipo, odio el Calipo El Calipo es la mierda, es el peor helado Siempre lo he dicho El día estaba con Jorge y la chiquilla Con Ponce y la chiquilla Y le dan un Calipo y se queda así Y hace... Y le traen como un helado tipo... Habendá, sale como de crema Buah, tío, se tira como una loca y hace con el Calipo Quita esta mierda A ver, Calipo es la mierda, claro Tío, te vas a sorprender Pero he conseguido imágenes en exclusiva Te vas a flipar De Cal's Junior Entrando en Gran Vía Cuando fue a colocar su stand en Gran Vía 45 Sabes que al principio era un stand Y luego ya compraron el edificio Este programa está patrocinado por Cal's Junior Gran Vía 45 en Madrid Tío, me lo ha pasado Es la leche, mira Esto es Cal's... Cal's Junior entrando en Gran Vía 45 Mírale Va diciendo ¡Hamburguesas! ¡Que se me queman! ¡Barbacoa! ¡Para todos! Esa era Cal's Junior entrando en Gran Vía 45 Pero no ahora Cuando pase el coronavirus y sea Mad Max Para pillarlo Cal habrá que hacer eso Claro, claro Está Cal's Junior arriba con hamburguesas Y las va lanzando Y tienes que pillar el carro de fuego Tío, me pillo unos risquetos Hacía mucho menos comida risquetos Eso es una maravilla Tengo los dedos que parecen Donald Trump ¡Que asco, tío! Los risquetos, otra cosa asquerosa Hoy estoy muy de odiar todo, eh Los calipos, la mierda Los risquetos, una mierda En tres meses Este programa patrocinaba por risquetos Y tú comiéndole el culo Los risquetos, lo mejor, tal ¿Qué tal el día? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás de fiesta? ¿Qué estás haciendo? Nada, tío He ido a currar a la tele Por cierto, he ido a Fibetalanda A la podcast, a los estudios centrales O sea, al garaje Y lo he limpio Castelo, dicen que se te escucha bajito ¿Podrías subirle, petarle un poquitín al micro? A ver Hacer esa investigación Puedo hacer esta investigación, eh He ido a los estudios centrales y... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está todo bien ¿Has visto algún animal vivo? Yo, o sea, mi teoría es Que Fibetalanda Podcast Lo dejas tres meses solo Sin que nadie vaya a verlo Y cuando abres Es el Amazonas O sea, hay una variedad Hay un ecosistema montado De una variedad de especímenes Que flipas Estoy investigando el audio, eh No creáis Y la verdad es que tu cara Indica que lo estás consiguiendo Tu cara Tu cara de una persona Buscando un botón Que ponga subir audio Eh, por cierto Tengo que dar las gracias A... ¿A quién se ha suscrito? A Maese Pollo Que se ha suscrito Mira, un nombre que me gusta Maese Pollo Porque antes se ha suscrito Un tipo que se llamaba Como Sirius Black He dicho, es... Joder, con ese nombre Es una putada Porque es muy probable Que cuando te conozca En persona Sirius Black Sea una bajona Porque no vas a ser tan guay Como tu nombre Sin embargo Maese Pollo Sigue, sigue hablando No lo encuentras, eh Eh... Sigue hablando, sigue hablando No lo encuentras, eh ¿Cómo? Sigue hablando, sigue hablando Por favor, ¿alguien le puede decir a... Es un Mac o un Windows? No, es que ha sido así una cagada Pero espérate un momento Una pregunta Yo te voy a hacer preguntas Mientras intentas arreglar el audio Esto va a ser a partir de ahora O sea, que yo voy a conectar contigo Y un día vas a estar en una barca Otro día Otro día vas a estar encima de un party bus Vas a ir como cambiando Ahora se me ve mejor Ahora me ves mejor Sí, ahora se te oye Ahora se te oye un poco mejor Vale, pues así Pues voy a aguantarme el micro en la cara Eh... Vale, ¿quién tenemos hoy? Tío, vamos a meter al señor Galder Varas Venga Hombre, hoy es día de Galder Varas De Jonás Que hoy no puede estar Por un tema del coronavirus Y de funciones Y de Dr. Caban ¡No! ¡No! ¿Pero qué? Pero... Pero además sin audio No te oigo ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? ¿Pero por qué estás desnudo, Galder? ¿Os he dado miedo? Estoy desnudo Estoy enseñando mis músculos Mira cómo estoy Tío, es que... Es que te pasa el mismo mal que a mí Que tienes cuerpo de campo de concentración Y es que eso no se quita Es que el cuerpo de campo de concentración No, pero yo creo que estoy más fuerte que tú, ¿no? Sí A nivel... O sea, no a nivel de ejercicio Pero mira, mira, mira O sea, todo el mundo está más fuerte que yo Eso es una verdad No hay ninguna forma de que estés menos fuerte que yo Pero dentro de que estás más fuerte que yo Eh... Tienes un... Estoy hecho una mierda Un cuerpo estufa Pero bueno, vamos a ver Yo creo que, bueno En una pelea yo a ti te gano, ¿no, Miguel? No, eso sí que no creo ¿Cómo que no? No O sea, en una pelea tenemos claro que gana Antonio Luego yo y luego tú No, yo creo que Antonio me lo bajo, ¿eh? Yo creo que Antonio... Sí, porque yo tengo una cosa Yo tengo... Yo tengo... Es el cuerpo que tengo Tengo una fuerza nerviosa de Yonki Y yo, en realidad, en un golpe Puedo hacer mucho daño O sea, no... He ganado en peso y tal Voy a hacer... Voy a hacer un... Un callback Eh... De varias semanas, ¿eh? Pero creo que va a funcionar Te reviento la vida Agarra el palo, Galder Agarra el palo Ellos no saben que no puedes... No sabes utilizarlo Agarra el palo Joder, espera Pero, Galder, ¿por qué vas desnudo? ¿Qué está pasando hoy? Porque... ¿Has visto las revueltas Que se han armado en Minneapolis, tío? Sí, tío ¿Lo has visto? En Minneapolis está liando una ¿Te he pasado un vídeo antes? ¿Lo podemos poner? Sí, sí Contémoslo Que en Minneapolis Pues los policías Han descubierto Que si pones tu rodilla Y 85 kilos Encima de una persona Pues al final Acabas matándola Claro, y ahora hay revueltas Por toda la ciudad Están quemando cosas Y me has pasado este vídeo George Floyd, ¿no? Se llama el hombre George Floyd Que está en Minneapolis Estado de Minnesota Bueno, es vergonzoso La cantidad de policías Que hay guardando la casa O sea, es increíble Pero claro, esto es En un supermercado Que ahí la gente Bueno, ya no está protestando Está robando simplemente Y entra la peña como A robar Y ya veréis O sea, es que hay En general Todo es un poco cuadro O sea, la gente está ahí Como, bueno A robar y tal Hay gente que pilla lo que pueda Con las manos Bueno, lo que puedan Pero claro Este con papel higiénico Por ahí también Es que Este corriendo También no hace falta correr Si ya está Si no ¿Qué se puede hacer En esta situación? Vete tranquilo Pero ahora pasará el crack Mira esta con dos lámparas La señora con dos lámparas No, pero esa no es negra Esa no es negra La señora lo tenía pensado De antes Mira, mira Esta que no le cabe ni el carro Y ahora veréis al puto amo Porque ahora Bueno, estos tres chavales Perdona En teoría Estas son unas protestas raciales Y si no eres negro Ya como Ha pasado un señor Con monopatín No, no Pero ha pasado uno en bici Míralo, míralo Ahí va Esto no tiene ningún sentido Siendo negro o no siendo negro Pero si no eres negro Ya tiene aún menos sentido Porque no sé ni por qué Estás ahí en esa protesta Claro Que te ha impulsado O sea Tú te has apuntado a robar La cosa de que Yo creo que también Siendo blanco Puedes protestar Con el Black Lives Matter ¿No? Creo No lo sé Sí Puedes protestar Pero no robar ¿Quién es el jefe? Estoy viendo a muchísima gente Robando más o menos A un nivel Saqueando Yo creo que no es robar Es saquear Es otra cosa Pero perdona Esto no es robar Esto es vaciar Un supermercado tocho Es tipo Carrefour Sí Esto es tipo Es un target De hecho Lo habéis pensado alguna vez Cuando Se han violado Cuando éramos chavales Que había estos concursos De Coge con un carro De la compra Todo lo que puedas Es verdad No hay Bueno Pero de pequeño No hacíais ese ejercicio mental Todo el rato Cuando ibas al supermercado Con tus padres Y empezaba a pensar No, no Iría corriendo del chocolate Brazo por detrás Rakata Eso se ha hecho Esa encuesta Se ha hecho Y la mayor parte de la gente Pone los Los Hagen Dazs Y los Ben & Jerry's Lo primero que cogerían Porque es muy caro Buah, claro Es verdad Bueno, yo me he pillado Sí, brazo Siete pavos Por cierto Iba a traer a John Cobra He estado trabajando duro Esta semana Me ha costado ¿Cómo que ibas a traer a John Cobra? ¿Cómo? Me ha costado mucho Explicarle a John Cobra Me ha costado mucho Espera un momento Has estado hablando con John Cobra Sí, mira Tengo aquí audios de él Bueno, de hecho Tranquilito por el barrio Tranquilito por el barrio Yo soy de Batu, eh Soy muy de Batu Yo era más de Batu Batu, Batu Que recordemos Pasó la mejor vida Yo le dediqué Una actuación En Las Palmas Al lado del barrio de Batu Y se la dediqué a Batu Pero sin broma O sea, en plan Joder, es que era Pero bueno, a ver ¿Qué has hablado con John Cobra? ¿Qué te ha dicho? Sí, he hablado con John Cobra Y me ha costado mucho tiempo Explicarle lo que era el Zoom Y sus diferencias Con el Instagram Live Y que no era lo mismo Que no podíamos emitir Por un lado o por otro Ha sido muy majo Y me ha dicho En varias ocasiones Que no me cobraba Aunque yo en ningún momento Le he ofrecido dinero Pero quiere decir Era una simencia No te cobro, Valder No te preocupes No te cobro Entonces, he estado como Yo esta mañana os he dicho Que no había podido contactar con él ¿Verdad? Pero claro Al final creo que he conseguido Que se me tiran los permisos Del teléfono Y conectar el audio O sea, que yo creo que lo tenemos Entonces, le voy a enviar el link ahora Porque no se lo puedo enviar antes Porque John Cobra Perdona, ¿que va a entrar John Cobra? Sí ¿En serio va a entrar? Yo pensaba que era, coña No, no, no Va a entrar Y le voy a pasar ahora ¿Crees que al decirte Que no te cobra Es porque John Cobra Era que Para que entiendas Que siempre cobra? No había pensado Espera un momentito ¿Va a entrar John Cobra en serio? Sí, sí Le voy a pasar ya All right ¿Cómo se llama? Sergio, ¿no? Sergio, ¿no? Yo le llamo Cobra Yo le llamo Cobra Para no meterme en jardines No, pero tiene un nombre Búscalo ahí Sí, sí Vamos a buscarlo Vamos a ver Unos amigos míos Unos amigos míos de Puzol Son colegas Mario Vaquero Garcés Mario, Mario Vaquero Claro, te quería decir esto Lo acabo de pasar el link ahora Y mételo en cuanto se conecte Porque John Cobra no espera Ya lo ha visto El link De hecho voy a presentarlo Como Mario Vaquerizo A ver qué dice John Cobra John Cobra está Metiéndose en la sala Qué tensión, ¿eh? Ahora, qué tensión Siempre le cuesta un poco Conectar el audio, ¿eh? Eso tenemos que tenerlo en cuenta Si vas a hacer ¡Hombre, lo vemos! ¡Hombre! ¡Hotia! ¡Yeah! ¡Ya! Sería ahora Es algo bueno Han habido unos problemas técnicos, ¿no? Los copares hemos podido ¡Waah! O sea, hemos salvado Los muebles A última hora Una entrevista con John Cobra Siempre es complicada, ¿no? Pero ya la tenemos Ya la tenemos Os presento al dueño de Valencia Mario Vaquero ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Pues bien Estoy fuera Ahora de España Estoy Tomando una época Sabática, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque yo lo bajo ¿No? Digamos Eso he oído ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no se puede decir Ahora mismo estoy en Cuba En Cuba Estoy pegando Estoy pegando brincos por ahí Cuando me canso De un lado Me voy a otro Pero te estás haciendo Mucho la zona del Caribe Puede ser Hombre Es que esto Una vez te acostumbras Al sol Y a los culitos Ventana por aquí Y a la vida Bueno, y a la vida A la calma también Y a la cerveza fresca Y a la cerveza fresca Cualquiera se vuelve a España Ahora ¿Sabes cómo está el tema? John Cobra Es imposible Que coja el coronavirus Claro, no tiene Al coronavirus Lo cojo yo Y me lo biolo No, no es que me lo folle Me lo biolo Yo A ver Yo Bueno Hace poco No he obligado ya Aquí A poner mascarilla Era recomendable Porque Por la temperatura De lo La temperatura ambiental Parece ser que El virus del corona Puede a partir de 25 30 grados Y nada Aquí Eso A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Hace 30 grados Y ya Entonces Pero era recomendable Usar mascarilla La mascarilla Me la puse yo Hace dos días Las cosas En esta vida No solo en esto Sino Yo tengo este Este ideal A las cosas Cuando tu mas les temes Mas te las encuentras de cara ¿Sabes? Hombre Tampoco ir En plan temerario ¿No? Poniendo que arrepuja Me ha pasado hoy Con Galder desnudo Me lo temía Y ha aparecido Poniendo de la cara A uno que está tosiendo Ahí Y está agonizando ¿No? O sea Tampoco Pero ir Sin miedo Y si lo Bueno Si por desgracia Pues tu no Contrae una enfermedad Pues oye Yo le temo Yo le temo a las matemáticas Por ejemplo Nunca O sea Me costaría encararme Con ellas Yo harán matemáticas Ni eso Yo pasé de ella Directamente O sea Nunca las temiste Nunca las temiste Pero es una buena pregunta Es una buena pregunta No es que fueran mis flojos Yo soy de letras O sea Claro Pero Se nota Lo que pasa es que Nunca me llegué a aplicar Ni nunca me llegué a exigir El haber En cuanto fallaba un número Ya me tocaba los huevos Y decía Venga Cabezazo a la boca Al logaritmo de neperiano Y a correr No, no, no Era algo demasiado exacto Y yo soy bastante despistado Y siempre he sido mucho más de letras De mucho De memorizar Todo De historia Me encanta la historia Me encanta el lenguaje La ortografía La geografía Me puedes preguntar cualquier cosa Por ejemplo ¿Qué es el proceso De la microlitización? ¿Qué dices? Yo sé Que lo sabes Hombre Flipando ¿Microlitización? El proceso En el cual los objetos O útiles Herramientas En el periodo del mesolítico Intermedio Entre el paleolítico Mario Caballero Caballero Pero Mario Vale que tú no tienes Vale que tú no tienes miedo Al coronavirus Ni a la enfermedad Ni a nada ¿Vale? Pero ahora mismo Viene Pablo Viene Pablo Iglesias Con coronavirus Y te mete la boca Y te pega al coronavirus No te merías A Pablo Iglesias No le da tiempo Ni a verme En cuanto me veas Vale, vale No, no Aquí no No amenazamos A personas No amenazamos No Está amenazando Sino que Se va a desmayar El muchacho Ya está Yo no he dicho Que no voy a eliminar Que tu belleza Nos vas a ayudar Señor Cobreti Nos vas a ayudar mucho A Galder y a mí Porque creo que tú Que tienes cultura de calle Galder y yo Estábamos comentando Quien ganaría Entre él y yo Una pelea ¿Quién tú A simple vista Crees que ganaría En una pelea? Mira, mira, mira No te he visto muy bien Pero para superar al perrata Bueno, como yo lo conozco En el... Yo ya... Que ya sois amigos Hace cinco años Advertí Entre comillas Proetarra Que si quería Le dije yo en un vídeo Fue un mítico ese vídeo No, no, a ver, perdón Pecedor Vamos a hablar cabecil No me censuréis No, 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 no Censurar no hacemos nada Yo en un vídeo Que fue el más mítico Y el más top De todos los que he hecho Durante catorce años de traca Le dije Cuando quieras Te ponemos una mochila Te metes en el Congreso De los diputados Te metes en la zarzuela Y lo vuelas Todo por los reines Porque ahí Él ya estaba diciendo Que ETA Tenía justificaciones políticas Que los acentados Y yo ahí Me llame desperté Y le llamé el Proetarra Míralo Ahí me llamaron todos Que yo era un loco Porque madre mía La verdad es que Era el nombre del pueblo Vivían Vallecas Y él era el nombre humilde del pueblo Dejanos que te preguntemos otra cosa A los cinco años El tiempo me ha dado la razón Como Anzaluz Castelo no se te oye No sé qué has hecho Al acostarte Que no se te oye Una pelea entre Miguel y Galder ¿Quién gana, Mario? ¿Quién crees que ganaría? Yo soy Miguel Y Galder es el perraca Aquí tengo más cabezón Así más fornido Pero el otro Con el Perraca Estaría así Así la cosa Es que el perraca no tiene pinta Tiene pinta de moverse rápido De estos de... Miguel, cállate Que no has entendido nada Que el perraca es Pablo Iglesias El movimiento sacaba un sedante y sacaba el movimiento El provee Miguel No hombre, gracias Castelo por sacar el tema luego antes, luego te lo agradezco No hay personas que no voy a hablar más porque no vale la pena No, no, no Una persona que salía con los representantes de asesinos Mario 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 ¿Quién ganaría entre estos dos tíos que hay aquí? Galder y Miguel ¿Quién crees que ganaría una pelea? Estaría así así la cosa Cuidado con el perraca El perraca se le ve que tiene maldad Se le ve que tiene maldad Hombre Salió una entrevista que dice que le pegaron Entre 3 a 1 Para que tenía una clase social más fácil Pero Mario Y se rompió un dedo Se rompió un dedo en coleta Mario, recomiéndanos alguna técnica para luchar contra el coronavirus En plan, algo... Coño, pues tomar las precauciones pertinentes que marca sanidad No, no, de guerra No, de guerra Al señor Don Simón no hacerle ni puto caso O sea, hacer lo contrario de lo que recomiendo ¿Vale? O sea, si dicen que hagáis esto Haced exactamente lo contrario Una persona con coronavirus Viene corriendo hacia ti Viene corriendo hacia ti, Mario Alguien con coronavirus viene corriendo ¿Cómo lo detienes? Pues yo Gracias a Dios Curo bastante bien O sea He tenido apendicitis Y me he ido con puntos de apendicitis de fiesta morales Todos tres días Cuando me he dado cuenta He cicatrizado Tengo un sistema inmunológico bastante bueno Brutal, la leche, claro Me he roto el dedo Me he roto cualquier hueso Y siempre he curado muy bien Y tengo un sistema inmunológico bastante bueno Por genética La peña de Puzol Bueno, a ver Yo soy nacido en Sagunto Soy Saguntino Pensaba que eras de Puzol Que tengo unos colegas de Puzol No, no, no Soy criado en Puzol desde el día Pero que me parieron Vamos Pero yo me considero Nacido en Sagunto Saguntino Puzol es una ruina de pueblo Que me echaba las culpas a mí Pero ahora que me he ido yo Ahora ya no tiene nada Quien echarle las culpas Sigue O sea, es un pueblo pequeño Infierno grande Pero sí Donde se esforjó la leyenda De John Cobra Fue un pufón Desde luego, claro Puzol Yo tengo que decir Que trabajaba en Televisión Española Cuando estuviste nominado A cantar en Eurovisión Es glorioso Sí, cuando invité a cenar Cuando invité a comer a toda España O sea Efectivamente Cuando Anígar Tiburo Te dijo Tranquilo, tranquilo Y te dijiste Si yo estoy tranquilo Y medio segundo después Estaba gritando A ver, a ver Si tú sales a cantar una canción Es tan sencillo como una cosa Si tú no das respeto No puedes exigirlo Totalmente, totalmente La verdad es que hubo muy poco respeto Cuando tú cantaste Yo te explico Al poner el audio de la canción De la instrumental de la canción Sobre la cual yo canto No se escucha desde casa Pero el agucheo Es desde que yo salgo a cantar No es al final de la canción Es desde que yo salgo a cantar Tuve que cantar en medio de un infierno Eso es verdad Mi padre está claro De verdad Es muy injusto Fue muy injusto Yo no podía Casi me perdí en la Perdí la concentración Y casi me perdí en la canción O sea Cuando yo vi Que realmente Iba a poder acabar la canción Porque Eso era un infierno De insultos Gritos Un lío Un lío Un lío Un lío Que he visitado varios países Que estás bien Que estás mejor Que no pasa nada Hombre Que puedes estar bien también En cualquier lado Hombre Escucha Para estar mejor que España Ahora mismo No le falta Y te estoy hablando de Cuba Que aquí se caen las casas Pero la gente te parte la polla Las mujeres son más calientes Que una zufa Mario Mario Tío Muchas gracias Porque queríamos saber Si estabas bien Donde andabas El otro día nos lo preguntábamos Por cierto Antes de despedirte No, no Es que Llevamos No nos da tiempo Antes de despedir Que Miguel Trabaja en la resistencia Y no te preocupes Que ha hablado con él Va a intentar Lo de la resistencia Lo va a intentar Ok Lo va a intentar A ver Porque lo reclama el pueblo Y el pueblo es soberano Cuidado Pero ya será Próxima temporada Ya próxima temporada Porque Y yo para mí El cobri Y el batuismo Se juntan O sea Cualquier fan de batu Ahora es fan de cobras O sea Ahora mismo Es legado Es legado Es el legado Hace ya siete años Que murió El pobre chico Es el legado Que se mantenga vivo El legado Mario Muchísimas gracias Ahí están los vídeos Y el que quiera verlo Aún sigue vivo En lo que es la red ¿No? Pero El legado El legado Tuve la oportunidad De conocerlo Cuando El rodaje Torrente 4 Y me mostró Ser una grandísima persona Una gran pérdida En serio De verdad Pues ahí nuestro recuerdo Mario Muchas gracias Tío Por haber entrado Eres un crack Tío Gracias De nada Gracias a vosotros Por Esperamos que esté bien Por Acordado de mí Y por Eso significa Que estamos más arriba Que nunca A ver si Seguirle en las redes sociales A John Cobra Me han llegado Varios mensajes En los cuales La gente reclama Que vaya a la resistencia Pero yo desde aquí Lo tengo un poco complicado Para ir Es que claro Desde Cuba Va a ser Vamos a gestionar Pero Pero se puede Voy a hablar con Con Fernando de invitados Se lo paso a Fernando de invitados Se lo paso a Fernando de invitados Se lo paso a Fernando de invitados Una videollamada Pone en la pantalla Ahí se hago yo En la pantalla Habla todo Páselo a Fernando de invitados Vale O me vais a hacer Que vuelven a España Para hacer una entrevista Y luego vuelven a España No, no No, no Mario Un abrazo Un abrazo Mario Cuídate Cuidado Muchísimas gracias por todo Cuidado con esa tos Que no tiene buena pinta Oye ¿Qué? Ah, que faltaba En Youtube Mañana En Youtube Mañana Mañana en Youtube Vale Venga, pues muchas gracias Venga, chao Que os vaya muy bien Hasta luego Hasta luego Chao Galder Estás despedido Sí Nunca más tendrás una sección En este programa Maravillosa entrevista Tengo que decir Gracias a Mario Vaquero Por venir al programa Galder Estás loco Despedido, ¿no? Estás loco Pero por todo lo alto Colgale Se va por todo lo alto No, quiero Déjame colgar Quiero No, no, no Quiero que te quites la camiseta Que vergonzosamente Y quiero Y quiero Y quiero Y quiero quitarte con la camiseta afuera Como desnudo Como No obliguemos a Puedo bailar si quieres Hasta luego Hasta luego Galder La madre que me ha parido Uff Uff Es muy intenso Es muy intenso Es mucha potencia Es que es todo potencia Y este Y este podcast Es más tranquilo Es Es más tranquilo Mario Y es otro rollo John Cobra Es un personaje Muy potente Tío Es un personaje Perfecto para David Tío Esto es para Risis Ese toro ratón Sí, sí Es un toro ratón Es verdad que esto Lo Oye, venga, va Venga, vamos Venga, venga Venga, venga Te quiero ir a la fiesta, tío Tienes colegas ahí tomando cervezas Y yo aquí Javier Cabanillas Desde el Arroba desde el más allá Javi Uff Pero bueno, pero bueno Caballero 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 Pero que está pasando hoy Por favor, pero por favor Pero no podemos tener un podcast normal Pero, eh Caban Caban Que venimos a entrevistar a John Cobra Pero Caban Caban conoce a John Cobra John Cobra ha amenazado al vicepresidente En nuestro programa Vicepresidente de este país Electo por todos los españoles Bueno, por todos los españoles Por los españoles que le habrán votado No, pero electo por el pueblo Electo por el pueblo Un respeto Un respeto No se te oye, doctor Caban Solo se te ve meterle boca a tu mujer Este programa no tiene nombre, tío Este programa es una locura, tío Te lo digo, en serio Nunca ni en un sueño loco Hubiese pensado un programa como hoy Galder John Cobra Y Caban sin audio Teo, ¿y no estás haciendo cálculos De cuándo habrá quitado John Cobra El vídeo de YouTube? ¿Qué vídeo? Este ¿Tú crees que John Cobra Lo habrá seguido viendo? ¿Qué vídeo? Este, este Este programa Sí Sí, sí, ¿no? Lo sigue viendo Lo sigue viendo Mario, gracias por venir Eh, doctor Caban No hay audio Caban ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Yo estoy muy cansado, tío ¿Qué está pasando hoy, tío? A mí me quedan de la resistencia 16 programas Me están costando Cada programa Me está costando Caban Mira la pantalla El zoom No estará muteado Una ruina personal Tú nos oyes, Caban Ahora no Ahora con No, no, pues ahora está muteado Dale otra vez Claro Ahora, ahora, ahora ¿Pero me decís? Ahora sí, macho Sí, sí, ahora sí Por favor Teníamos a John Cobra ahora, ¿eh? ¿Lo has visto? No, no, pero soy muy fan suyo He leído todos sus libros Eh, doctor Caban ¿Cómo estás? Mucha gente me pregunta por ti ¿Quién eres? ¿De dónde sales? ¿Por qué existes? Pues De mis padres, creo yo Que no voy a hacer el chiste ahí Pero vamos No sé Vivo en Valencia Y soy periodista Tampoco hay mucho más que contar Caban, ¿por qué sabes tanto De Conspirano ya? No, de Conspirano No, pues O de O de Ocultismo O de todo Yo nunca te lo he preguntado Lo he dado por hecho Desde que nos conocimos Yo con 18 años Y tú con 59 Exacto Pues como la mayoría de los Que nos dedicamos a estos O creías en ovnis Generalmente eran ovnis O te interesaba el tema Y tenías una opinión Por lo menos Te interesaba Y entonces Antes había muy muy poco De escépticos Había Cuando había empezado a estar Los libros Yo pensaba Martin Garner Que eran cojonudos Y estaba uno de James Randi Que es como el Pope de tal Pero ya Había una generación de gente Que había dejado Para quien quiera Acercaban Que se lea Martin ¿Qué? Martin Garner Que los encontrará En Wallapop Están un poco ya Olvidados Y luego Mira Si se quiere leer uno Que realmente Se cumple en 25 años El de Carl Sagan Del mundo y sus demonios Yo creo que sigue Plenamente vigente Para este Carlos Sagan Que es el El padre De la serie de divulgación Científica Más importante Cosmos Que luego hicieron Un remake Con Neil deGrasse Tyson Neil deGrasse Tyson Que me mola mucho Pues entonces De la época Eso había muy poco Pero ya Había eso Una primera generación De gente Que había dejado La ufología Pensando que aquellos Que no tenían Ni pie ni cabeza Digamos Hubo tres movimientos Los que Los que siguen ahora Con la revista Enigmas y todo esto Que son los herederos De Jiménez del Oso Digamos Y toda esa generación ¿Quiénes son Sith más potentes? ¿Esos o Iker? En estos momentos Yo creo que El más conocido Es Iker Pero no es el más Zumbado ni de lejos O sea Iker es Del uno al diez En zumbadismo Estará en el cinco Tampoco se va mucho más ¿Tanto? Hay algunos por ahí O sea Yo invito a la gente Rafa Paglia es Nueve y medio Pero no es un diez ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosas dice De nueve y medio? Esto me interesa O sea Lo de Rafa Paglia Es absolutamente Una Negación de la realidad Absoluta Y en todos los puntos O sea Pero di presuntamente Que no quiero denunciar No, no Que se denuncie Que un tío Un homófobo Que es homófobo Y que no lo niega Si es que no lo niega ¿Por qué este programa Es tan complicado hoy? No, no Pues un presunto homófobo Pero vamos Un tío que nega Un presunto homófobo Niega la existencia De la violencia de género Niega el cambio climático Somos fruto De un experimento extraterrestre Lo que le eches El tío se lo traga Uno de los últimos vídeos Que no colgó Que no era suyo Pero linkaba Es una teoría que hay Que los Illuminati Con el programa MK Ultra Y bla 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 Tienen túneles subterráneos Entonces secuestran a niños Para abusar de ellos Y los meten en los túneles Y entonces Hace un mes o así Encontraron Según ellos Un túnel en Nueva York Y sacaron No sé Que quedan 35.000 O 50.000 niños Pero cuando los sacaban A la superficie Como estaban acostumbrados A estar bajo tierra Pues se morían Pero eso es maravilloso No se lo cree El tío se lo cree Y lo difunde Pero como niños Niños que se evaporan Se evaporan al sol O sea un niño Que de repente le pones Y Se le ha muerto A Iker un perro Y casi otro Cuidado Que ya se ha ido Y la noticia Casi se muere El segundo perro De Iker En la misma semana Ya Pobre No será de coronavirus No, no, no Bueno dice que le cuesta respirar ¿Qué es este plano? Castelo por favor Pues que se cure Tío ¿Te puedes acercar la cámara Un poco más a la cara? Gracias Genial Fantástico Ese plano ahí ¿Quieres hablar de algo? Hoy algo cortito tío Que tengo una fiesta Y me quiero ir Pero si estáis en fase 1 Pero están en una fiesta En casa Guardando dos metros De separación Con todo el mundo Entonces bien Qué mal pensado estoy Algo de lo que De lo que me preguntéis De lo que me digáis Yo tengo una pregunta Que te llevo diciendo Hace unos días Hace unas semanas Que es que creo que va a haber Una guerra Estados Unidos-China ¿Vale? Es que una guerra Yo creo que no Perdón No sé si has visto El artículo de Foreign Policy El corresponsal en China Ha dicho a todos los ciudadanos Americanos de China Que abandonen el país Yo creo que es más que nada Una guerra comercial El problema de las guerras Básicamente es que No las gana nadie Entonces No es como hacer Una guerra entre China Y Estados Unidos Es la destrucción total Del planeta O sea No hay Medias cintas Porque Claro Sería el megajuego No solo Claro La peña juega al rey Y tiene pues Una casilla y otro Una vez entran Esos dos países En conflicto Entran todos los demás Y ahora Y vamos Y son potencias nucleares Bueno La OTAN Parte de Estados Unidos Y China Que son potencias nucleares Israel Que entraría Supongo al lado De Estados Unidos Potencia nuclear Francia Pero tú con quién irías Tú con quién irías Espérate Yo tengo una aquí Que te va a cambiar La cara La India iría con China La India iría con China También tiene bombas nucleares Claro O sea Que es una cosa muy peligrosa Pakistán iría con la India Y China No hombre Pakistán iría Contra la India Perdón Pakistán iría contra la India Y Pakistán tiene bombas nucleares También Pero igual se las tira India Aprovechando Y me imagino que Rusia Rusia iría con China Claro Seguramente No está claro No está claro Porque ha habido un montón De acercamientos De la Unión Europea Macron ha ido ya varias veces Estos últimos meses Porque Talentaban la banda Para una guerra con China Yo creo Yo creo que no O sea Es muy 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 Pero vamos Le dedos el foreign policy Claro Lo que te decía en enero Que iba a haber una pandemia Ya claro O sea Yo creo evidentemente Que se impondría La cordura O sea La estrategia Los regímenes Y todo eso Sobre todo el caso De el Partido Comunista Que se ve claramente En Corea del Norte El objetivo Es sobrevivir O sea Tú te puedes poner Muy gallito Y tal y cual Pero llega un momento Tú puedes tensar la cuerda Mucho 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 A lo mejor Como en los cuales Que te pego Sabiendo que hay 10 en medio Y te van a separar No sé Es verdad que hay conflictos Ahí Localizados O tal Por Putas islas Que tienen En litigio Y cosas de las que no tienen Ninguna importancia Pero para ellos son Muchísimo El tema de Hong Kong Pero tanto como una guerra Es que la guerra entre China Y Estados Unidos No me la quiero ni imaginar Vamos Mad Max va a aparecer un documental Empezaría con un pepino A Japón En mi opinión Por ejemplo No sé No sé cómo empezaría No lo quiero ni pensar En un momento Espero que no Que también es verdad Que han pillado A Trump Que está Absolutamente Tío que se ha desnortado Pero tampoco creo que En Estados Unidos En realidad el presidente De Estados Unidos No puede iniciar una guerra Si no la autoriza Al Congreso Pero sí que puede iniciar Una acción militar Que debe ser lo mismo O sea Vietnam Me hizo falta Declaración De guerra Entonces Solo falta También es verdad Que puede empezar Por otra cosa A lo mejor en Irán Que también están calentitos Y Un día Estados Unidos Intenta atravesar El estrecho Y Irán dice Que por ahí no pasa Ya hay una escalada La primera guerra mundial Es así Es una cosa Absolutamente La ves ahora Absolutamente demencial Perdonad En el chat Apunta muy Muy adecuadamente Que es una pena Que John Cobra No esté aquí Porque tendría un par de cosas Que decir Y sería muy interesante Seguro Es que le tenías que haber dejado Para la charla La guerra se hiciera puños Y uno contra uno Hombre ¿Habéis visto el vídeo Del botellazo? ¿Lo habéis puesto? No, no No lo hemos puesto Es que no ha dado tiempo Porque ha amenazado Al vicepresidente del gobierno Y ya nos hemos Estancado Estancado ahí Un español Yo es un Vamos Un gran filósofo Aquí en Valencia Estamos muy orgullosos De él La verdad es que Marca Valencia Sí, sí Pero vamos Claramente La verdad es que El tío No hemos mandado A Eurovisión Bueno No llegó Pero casi Me hubiera molado ¿No? A lo metro Perdona Para alguien que se quiera hacer Caban Has recomendado El libro De Carl Sagan El de Carl Sagan Es básico O sea Digamos que es Los demonios de la humanidad Se ha llamado La ciencia y sus demonios Ah, la ciencia y sus demonios Pero aparte Va a una tienda de segunda mano Y seguro que lo venden por Por 10 euros valdrá No sé ¿Qué más? Dime tres cosas que necesitas Para ser Caban Junior Ese libro Vale Ese Digamos el primero Porque es digamos la base Luego para tener este estilo Tan dichadachero Yo recomendaría uno Que no está publicado A lo mejor Reediciones anómalas Yo lo digo para que Pablo a ver si se anima Porque él Gracia le hace Entonces hay uno que se llama Shockingly close to the truth O sea Extrañamente cerca de la verdad Entonces la historia de James Mosley Que es Era el mote que la Era él El gran bufón de la ufología Entonces este tenía Una teoría Que yo creo que lo resume todo Entonces él decía que Los homens de la De nuestras dimensiones No podía ser O sea De las tres dimensiones Los marcianos están muy lejos Como para venir Recorrer todo el universo Venir para secuestrar una vaca Eso no cabía aquí Luego Cuatro dimensiones Le parecían excesivas Hostia Es que claro Ni pa ti ni pa mí Ni pa Entonces él puso la teoría De la tercera dimensión y media Que es esa Entonces es un cachondo Su historia es Es como cuando vas a Argentina Y dices No es primer mundo Pero no es tercer mundo Ahí está Ahí está Pues este es un tío Que se quedó huérfano Muy joven Y heredó bastante dinero Entonces primero se dedicaba A robar tumbas en Perú Cuando era una actividad Que estaba bien vista Tipo Indiana Jones Eso te va a decir Como la primera secuencia De Indiana Jones 4 Claro Tranquilamente No pasaba nada Se hacía Yo creo que en Indiana Jones 4 Hay algo del loco ese Que está inspirado en Mosley Se murió hace unos años Dos de cuatro o cinco años No se le cuenta Él hizo ¿Cómo se llamaba? James o Jim Mosley James Mosley Exacto Y entonces vamos Lo que pasa es que está en inglés Vamos a animar allá Reediciones anómalas Que lo traiga Entonces sí que tiene El rollo digamos Vale El segundo Y el tercero Hostia Mira Pues ya que hablamos de Conspiranoias Que yo creo que El tío que más lo ha abordado X Walker Que hay uno que Tampoco se ha traducido Que es Estados Unidos de Paranoia Ah siempre me lo has recomendado Mucho tú Es que ese Para mí El hijo puta lo gorda O sea Estados Unidos de Paranoia Sí El tío El curioso Porque él es libertario O sea Pero no es de derechas Es un tío O sea muy antiestado Porque ahora aquí Como en internet Se ha puesto de moda Sí que le mola la cocaína No no Que es Digamos libertario Muy liberal Sí libertario Que toma cocaína Pues a lo mejor Será O sus tiritos ahí Para quitarse la tontería Cuando bebe No le censuro Yo tengo Un amigo Un amigo Que también se hace farlopa Y no lo voy señalando Un amigo Que también se hace farlopa Hacerse farlopa Como que te conviertes En farlopa De repente Como Una palomita de maíz Que Se hace farlopa Eso es una frase Muy valenciana Joder Me encanta tío Hacerse farlopa Pues te la regalo Para que la uses Tío Me gusta mucho Hacerse farlopa Vale Con este Dime Dime Y entonces este Lo bueno que tiene Aparte No es más Hay muchos libros Que son cojonudos De Cospiranoia Pero este Es un pelín menos académico La historia de la Cospiranoia Americana La aborda Pero él sí que pilla El rollo O sea No solo la Cospiranoia Sino la paranoia Sobre la Cospiranoia O sea El miedo que hay Irracional a veces A la conspiración Y ese mola muchísimo Ese libro es Caban Es que Castelo Te lleva intentando cortar Desde hace 10 minutos Y me está poniendo nervioso a mí De lo incómodo que es Con este consejo Maravilloso Como acercaban Es que Castelo Da la sensación De que aunque El podcast va muy bien Él ha decidido Hacer una fiesta El día que emitimos podcast Lo cual está súper bien No, mañana lo tengo Y Bueno, es que es una profesionalidad Que me quito el sombrero Tío Había que ir con un par de colegas Había que ir con un par de colegas Eh Todos los que tienes Se ha hecho Se ha hecho Un podcast Mira Mira que me ha dado El coñazo Con el sonido Durante meses Para que ahora se haga Un podcast Con los Auriculares Guarripechos Que tiene Miguel Iribar Que Dios os bendiga A todos Pangolines Miguel Campos Galán El programa Es loco De la historia De mi vida Con Galder John Cobra Y el doctor Caban O sea Javier Caban Muchas gracias Hasta luego Que Dios os bendiga A todos Pangolines Nos vemos mañana Ya en condiciones Normales Perdón Tengo que ir con ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!